no quieren que las grandes compañías que ya prácticamente están en el negocio lo que no se sabe todavía si sería para una industria en sí ya sea transporte médico o black car o la posibilidad de abrir algunas placas adicionales bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo para lo que no me conocen mi nombre es Ariel Ortiz y hago vídeos sobre Uber y Lyft aquí en la ciudad de Nueva York en este vídeo traigo una excelente noticia que tal vez a ti te vaya a gustar así que no te muevas y ven chicos como ya saben aquí trayéndole la verdadera información y reciente y caliente vamos a decirte qué fue lo que acabo de escuchar por ahí qué fue lo que acabo de investigar por igual yo acabo de leer que la ciudad la tier si está o tiene sobre la mesa ya ahora mismo en este mes de septiembre la posibilidad de abrir algunas placas adicionales ya sea este año o el año entrante no tienen un número exacto todavía eso lo dirían ya a final de este mes o al principio del otro pero se está hablando que posiblemente sean unas dos mil placas adicionales para nuevos conductores y dueños de vehículos es una gran noticia para muchos tanto para mí como para ustedes que andan buscando esta información vuelvo y recalco y va a haber algunas restricciones según ley que no quieren que las grandes compañías que ya prácticamente están en el negocio vengan y acaparen todas estas placas disponibles que ellos quieran y habilitar ellos quieren tener algunas restricciones de quién sería aprobado para la nueva placa y así sucesivamente lo que no se sabe todavía si sería para una industria en sí ya sea transporte médico o black car o fhb que es de la categoría que cabe lo que es uber y le pero si tengo entendido que muchos van a poder obtener esta nueva placa tengo entendido sobre lo que pude entender que las grandes compañías van a tener limitaciones para obtener una nueva placa para hacer su pequeño negocio como todo el mundo ya sabe mayormente esto sería para la persona como tú y como yo que andamos atrás de ser prácticamente dueño de un vehículo y podamos trabajar un poquito mejor con estas aplicaciones o ya sea con base o ya sea con una industria en sí así que chicos si te gustó esta pequeña información espero que te haya gustado no olvides darle like coméntame qué te pareció esta noticia y ya saben nos vemos en un siguiente vídeo